¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy nos vemos con un nuevo video para el canal. Hoy vamos a responder varias preguntas y a salir de dudas de unas que tenemos. Una de las confusiones más grandes que tenemos hasta el momento es la de la región Brasil. Muchos creen que el servidor de región Brasil ahora está activado. Ah claro, desde que se hizo este video, la región de Brasil aún no está activada. Además, responderemos preguntas de cuándo sale para tu país. O por qué te lanza error en la verificación de dos pasos. Pero antes de comenzar, te invito a dejar un like. Recuerda estar suscritos chicos, activar la campanita porque ahí estarás pendiente de todas las noticias que se vienen de Warzone Mobile. No siendo más, comenzamos. Comenzaremos hablando de la región de Brasil. ¿Por qué muchas personas están confundidos y creen que la región de Brasil ya está abierto a sus servidores? Para comenzar con esto tenemos que entender muy bien cómo funciona el juego. Una vez que descarguemos Warzone Mobile y lo tengamos en el teléfono instalado, necesitaremos un VPN. El VPN solamente lo utilizaremos para poder entrar. Y una vez que estés dentro ya puedes apagar tu VPN. Pero ojo, no podrás buscar partida. Recuerda que para encontrar partida tenías que tener un pin por debajo de 200. Y la mayoría de nosotros tenemos ese pin por encima de 200. Así que la única opción que nos deja es encontrar una persona que sí tenga el pin por debajo de 200. Esa persona la puedes encontrar dentro del grupo de WhatsApp que tenemos. Pero ojo, no todo el tiempo están conectados. Así que tendrás que esperar un poco. Así que invito a las personas que puedan jugar, que también se puedan unir a este hermoso grupo. Que ya somos más de 400 personas. Y así ayudar a una persona que pruebe el juego por primera vez. Pero devolviéndonos al tema de Brasil y la confusión que hay. Les sigo explicando. El VPN solo se utiliza para poder entrar al mod menú o dentro del juego. Y una vez que estemos adentro del juego simplemente es buscar una persona que nos invite a jugar. Y es aquí donde radica la confusión de muchas personas con la región de Brasil. Para eso les voy a poner un caso de ejemplo. Mi querido admin del grupo de Warzone Mobile en WhatsApp. Estuvo presentando un problema después de la actualización. En la cual no la dejaba jugar con sus compas que siempre jugaba habitualmente. Así lo que hizo fue cambiar solamente la región de Australia. Es decir, colocó el VPN en la región de Brasil. Y automáticamente pudo jugar sin ningún problema. Y esto llevó a una confusión en todo el grupo. Creíamos que el servidor de Brasil ya estaba abierto. Porque si lo dejó jugar. Y aún si tú lo haces puedes jugar. Pero después de varios debates entre el grupo de WhatsApp. Tuvimos llegar a una conclusión. Uno de los miembros de WhatsApp nos dio una clara explicación. Nos dijo este mensaje y espero que lo entiendan muy bien. El VPN solo se utiliza para poder entrar en el juego. Una vez que estés dentro puedes apagar el VPN y jugar. Claro, si estás invitado. Es decir, si una persona te llega a invitar en este momento. Puedes apagar el VPN y jugar con esa persona. O simplemente la puedes poner en la región de Brasil. Y también podrás jugar con esa persona. O la puedes poner también en la región de Australia. Y también puedes jugar con esa persona. Conclusión. Una vez que seas invitado. Podrás jugar hasta con el VPN apagado. Y aquí es donde surge y revive la confusión. De que las personas que han podido jugar en la región de Brasil. Es porque están siendo invitados. Pero lo que no saben o desconocen. Es que puedes jugar el VPN en Brasil. O el VPN en Australia. O hasta con el VPN apagado. Después que seas invitado. Me puse a investigar un poco más. Y quise saber qué diferencia hay entre tener el VPN activado. El VPN en Brasil. El VPN en Australia. Y el VPN desactivado. Y en realidad no encontré mucha diferencia. Es decir, con el VPN activado. Puedes jugar normalmente. Tu pin no varía. No cambia. No hace ningún cambio. En el rendimiento del juego. Si hace algo. O sea. Si apagas el VPN en este momento. Tu celular podrá correr un poco mejor. Pero si tienes el VPN activado. Pues se sentirá un poco más forzoso. Además que se recalienta un poco más. Por lo cual recomendamos. Es apagar el VPN. Para que su celular no se force tanto. Y así tenga un mejor rendimiento. En la calidad del juego. Ya que hemos aclarado este punto. Nos vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuándo llegará Warzone Mobile a Venezuela? ¿O cuándo llegará Warzone Mobile a algún país de la región de Sudamérica? Pues como ya lo dejamos claro. El único servidor que está activo en este momento. Hasta el momento que estoy grabando este video. Es la región de Australia. Se espera uno para la región de Sudamérica. Pero aquí hay un problema. Para poder abrir los servidores. Tienen que salir de todos los problemas que tiene Warzone Mobile. Y como todos se han dado cuenta. Después de la actualización. Llegaron más bugs. Más problemas. Y más errores. Por lo que se cree que tienen que limpiar todos esos errores. Que trajo la actualización. Para después montar el nuevo servidor. ¿Y cuáles son los beneficios de tener un servidor en Sudamérica? Como les conté en el principio del video. Para poder jugar Warzone Mobile. Necesitamos un pin por debajo de 200. Y por eso tenemos que buscar una persona. Que pueda jugar Warzone Mobile con el pin por debajo de 200. En este caso con un servidor aquí en Sudamérica. Vamos a poder jugar sin necesidad de buscar a alguien que tenga el pin por de 200. Porque ya el pin estará mucho mejor para todos nosotros. Es decir, no tenemos que buscar a alguien que nos invite. Simplemente podemos jugar nosotros hundiéndole play. Y podrás encontrar muchas partidas. Ya que nuestro pin está mejor. Gracias al nuevo servidor que tenemos. Si has llegado hasta aquí es porque el video te ha gustado. Te invito a dejar un likeazo. Suscribirte si no lo has hecho. Y seguimos con las noticias. Otra de las preguntas más frecuentes. Es respecto a este error. No les deja oprimir ningún botón. Y mucho menos agregar a alguien. O tampoco pueden jugar. Porque simplemente eso le da la opción de hundir play. Pero al hundir play no pasa nada. O le arroja este error. Pues en mi canal Cracken32. Hice un video completo hablando sobre este error. El cual voy a tratar de resumir. No te deja oprimir ningún botón. Ya que tú eres nuevo. Al crear una cuenta nueva. Y no terminar el tutorial. Entrenamiento. No podrás agregar a nadie. Ni siquiera jugar. Ni siquiera hundir ningún botón. Solamente el de plan. Pero después de varias investigaciones. Descubrimos que este error también vino con la nueva actualización. Y ya saben que toca reportar todos los errores. Para que Warzone Mobile pueda darse cuenta de estos errores. Y pueda limpiarlos. Así que su servidor hizo lo más pronto posible en reportarlo. Eso quiere decir que Warzone ya tiene conocimiento de este error. Y lo más posible. Lo más probable. O lo que se espera. Es que el transcurso de esta semana ya esté solucionado. Otro de los errores más frecuentes. Que nos los deja entrar aquí en esta opción. Desde varios comentarios he llegado a una conclusión. Y es que a veces cuando tenemos la región equivocada. No nos deja entrar. Es decir. Tienes que cambiar tu región. Les dejo este audio como ejemplo. Si yo me conecto por la VPN a Brasil. Pongo mi usuario, mi contraseña. Pongo mi pin de seguridad de dos pasos. Me sale de que mi contraseña o mi correo es incorrecto. Pero si yo voy y pongo el VPN en Australia. Y pongo los mismos datos que el correo y la contraseña. Y pongo mi pin de seguridad. Me funciona bien. Y se loguea. Y entra al lobby y todo. Gracias a este compañero podemos llegar a una conclusión chicos. Es probable que te salga error porque estás en otra región. Revisa en qué región la creaste. Y en qué región puedes crearla. Recuerda. Si tu cuenta la creaste en otro país. Pues trata de poner el VPN en ese país. Trata de probar cambiando de regiones. Y déjame en los comentarios si en verdad te funcionó. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.